Los profesores de educación básica, por lo menos desde 1984, son profesionales, es decir, estudian preparatoria y estudian una carrera universitaria. El magisterio es una profesión, sin embargo, los profesores solo tienen una representación sindical, no tienen representación académica, tampoco tienen colegios profesionales, tampoco tienen código ético. Esta es una carencia notable en la profesionalización del magisterio. El Estado ha querido profesionalizar el magisterio estableciendo exámenes para el ingreso a la plaza de profesor y para la promoción de los profesores. Correcto, eso es muy correcto, pero consideramos que siendo profesionales, los maestros deberían organizarse de otra manera. Por ejemplo, en la UNAM, en la UNAM, los profesores de la UNAM, que somos académicos, tenemos una representación académica, que es el consejo técnico, que la elegimos los profesores, y por otro lado tenemos un sindicato, que es el APAUNAM, de tal manera que sindicalismo y academia se separan. Eso es lo que no ha ocurrido entre los profesores de educación básica, de tal manera que el sindicato se ha apropiado de los dos planos de actividad del magisterio, tanto del plano sindical como del plano académico. Esta es una irregularidad institucional que debe ser corregida. Los profesores deben ser profesionales, y eso quiere decir que deben tener más libertad, pero que también deben sujetarse a un código ético. Es decir, este código ético debe establecer con claridad la libertad de los profesionales, el respeto de los maestros a los niños, la materia de la enseñanza, el respeto por la educación, la no politización de la educación, es decir, no debe incluirse la política en la educación. Quinto, los profesores deben respetar las leyes, la constitución y las leyes educativas en particular. Este código ético que incluiría muchos más puntos debe crearse ya, aun cuando no tengamos colegios de profesionales magisteriales. Gracias. 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 Gracias.